Acaba de salir nueva evidencia del caso del exalcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez. Hace tres años se le acusó de haber atacado a unas personas y el exalcalde alegó que había sido en defensa propia, que solo quería defender a su hijo y en ese momento nadie le creyó. Hace unos días acaba de salir nueva evidencia que confirma que todo fue real. Sin saber, esa noche, hace tres años, el exalcalde Héctor Álvarez se había enfrentado a un asesino. Byron Carrillo acaba de atacar a cuatro miembros de su familia y luego se quiso la vida. Fueron interceptados por Byron Carrillo, sospechoso armado que conocían. Byron, de 21 años, es el principal sospechoso de su propio hijo, Logan de la Cruz, de solo un año de edad. A su expareja, Vanessa de la Cruz, y a la familia de ella. Hoy, hay quienes aseguran que el exalcalde fue un héroe al defender a su hijo de las cintas, Byron Carrillo. No hay mentira que dure 100 años y afortunadamente, la verdad siempre sale a la luz. No, no tiren barrenos. No hay mentira que dure 100 años.